Poco a poco se va dibujando la estrategia que va a llevar Daniel Sancho en el juicio por el crimen de Edwin Arrieta y en esto ha aparecido la información de un testimonio clave en forma de testigo que podría demostrar la versión que dio ayer en la vista Daniel Sancho, es decir, lo que él reconoció que es la muerte accidental. Podemos pensar en varias personas, vamos aquí a hacer un recopilatorio y podemos hacer también nuestras conjeturas. Por cierto, ha hablado también el abogado tailandés de Edwin Arrieta. Ya sabéis que abogado tailandés y focos, cámaras y micrófonos son un pack en todo este caso. Vamos a ver qué es lo que ha dicho y vamos a ver quiénes pueden ser esa persona, ese testigo que pueda demostrar de manera fehaciente la versión de Daniel Sancho. Empezamos. Fijaos que de todos los medios posibles, quien ha entrevistado al abogado tailandés de la familia de Edwin Arrieta ha sido, curiosamente, el programa Tardear de Ana Rosa Quintana. Bueno, vamos con la información Metapon Suwancharer, así se llama el abogado tailandés de la familia de Edwin Arrieta, que asegura que pueden probar la premeditación por los métodos del asesinato, así como el nivel de violencia empleado. Si las marcas de las heridas no coinciden con la evidencia y su testimonio, podemos sacar a relucir esto para acusarlo. Es decir, este se cree todavía que, no sé, nos chupamos un poco el dedo, ¿no? Siguen un poco con la teoría esa de la reconstrucción, que a mí me llama bastante la atención. Es decir, si no lo sacamos de una manera, lo sacamos de otra, pero lo vamos a sacar. Si la autopsia no indica la causa de la muerte, ya viene el abogado aquí a decir que es. De verdad, dice, ¿van a solicitar la pena de muerte? Dice, por supuesto, haremos lo posible para que el acusado cumpla la pena máxima, de acuerdo con las leyes, para que haya justicia con la víctima. Bueno, pues eso en principio no era lo que quería la familia de Edwin Arrieta, de fuertes convicciones religiosas, como dijo el abogado Juan Gospina, ¿no? No revelaba los detalles de la autopsia, como por ejemplo si había golpes en el cráneo. Dice, esos detalles del crimen son confidenciales, no puedo compartirlos con usted. Bueno, si la autopsia ya está filtrada en internet. Su intención es ceñirse a las pruebas del fiscal y, vamos, a lo que contó la policía. Dice, pero si siente que no son lo suficientemente sólidas, utilizará otras... Esto me hace gracia. Utilizará otras pruebas que puedan encontrar. Mi deber es asegurarme de que se haga justicia al máximo en este caso. Bueno, yo sinceramente me quedo un poco flipando con el testimonio del abogado. Yo puedo entender que sí, que vale, que compre la versión de la policía, la versión del informe de la fiscalía, está haciendo su papel, pero decir aquí que si no tiene pruebas, pues que las va a sacar de cualquier sitio, pues ya nos indica un poco, bueno, pues cómo se dan las cosas, ¿no? El mismo proceder que hemos visto a lo largo de todo este caso. Si no tenemos algo, no te preocupes que lo sacamos. No sabemos de dónde, pero lo sacamos. Igual que el informe de la fiscalía. Si no tenemos por dónde acusar, tiramos por aquí o por allí. En la competencia han dado un dato clave que dicen que Daniel Sancho tiene un testigo que puede probar su inocencia en cuanto a la acusación de que el asesinato fue premeditado. Es decir, reforzar un poco lo de que fue una muerte accidental. A partir de aquí, ya os digo que muchas conjeturas se pueden hacer. No sabemos si el testigo estaba ahí en Tailandia, si el testigo podría ser una tercera persona presente en todo eso. Ya eso sería más difícil de probar. O, bueno, de las personas un poco que han salido, que ahora las vamos a ver, si pueden dar ese testimonio. Bueno, no sé si lo dije ayer, pero para la próxima vista de Daniel Sancho se hace para que sea el 27 de noviembre. Se deja claro que ese testigo está fuera de Tailandia, ¿vale? Que no está dentro del país ahora mismo. Y, bueno, dicen que en la corte le dijeron que no hacía falta que estuviera en el país. Bueno, a partir de ahí, el día 27 de noviembre, Daniel Sancho tendrá, o la defensa, tendrá que proporcionar una lista que facilitará a su abogado para que se ponga en contacto con estas personas. Me imagino que es trabajo que ya se está haciendo desde España. Pero, ¿quiénes pueden ser estas personas? Bueno, pues por un lado se especula con que puedan ser una de las dos o las dos personas con las que las dos chicas que Daniel Sancho conoció en Tailandia en esos momentos previos a donde se dio el crimen de Edwin Arrieta, ¿no? Estas dos chicas que pertenecían a un país ubicado en Oriente Medio y cuyo testimonio oímos de boca de una de ellas en el programa Y ahora son soles. Estas chicas están más que identificadas. Aquí os muestro yo una foto en la que, bueno, pues la cara está tapada, pero de alguna manera podemos... Es algo que además yo intuyo que esto ya, la defensa de Daniel Sancho por declaraciones que hizo Carmen Valfagón en su momento, están al tanto. Más lejana veo yo la posibilidad de que sea el famoso vecino bielorruso este señor que no ha aparecido por ningún sitio en el caso de Tailandia pero que sí apareció como testimonio en el programa Fiesta y se explayó. Se explayó diciendo que había oído unos ruidos pero que luego hizo otro testimonio diciendo que no estaba en el país. Yo esto lo veo bastante lejano. Yo no sé si aquí la gente tiene ganas de coger foco o qué es. Pero en cualquier caso yo eliminaría este testimonio. Ahora, ojo con esto porque tampoco veo improbable que lo utilice la defensa de Edwin Arrieta o la Fiscalía. El tercer testimonio podría ser precisamente una de las parejas que se han hablado que podía tener Daniel Sancho. Una de las dos novias. Recordemos que con una tenía una relación de larga duración que se quebró a principios de este año, 23, y luego existía otra chica, al parecer las dos son españolas y pues aquí ya es un poco echar a volar la imaginación. Pero vamos a atender siempre al testimonio de Daniel Sancho aunque podamos pensar otras cosas, ¿vale? Pero vamos a pensar un poco en ese sentido. Quizás en ese momento había una tercera persona escuchando, viendo por algún dispositivo electrónico qué pasaba o qué no pasaba. Quizás Daniel Sancho hizo una confesión tras la muerte accidental de Edwin Arrieta. Aquí ya digo que podemos hacernos 50.000 preguntas pero ninguna sería rara en este sentido. Esta misma teoría de las novias se podría aplicar a los amigos de Daniel Sancho amigos españoles, amigos que conocieron por cierto a Edwin Arrieta en España y amigos a los que el cirujano colombiano no toleraba. Ya hemos hablado mucho de eso pero evidentemente pues también podrían ser testimonios claves en este sentido. Y ya por último pues bueno, lo que siempre hemos defendido aquí en este canal la posible aparición de una cierta tercera persona en forma de mujer, en forma de hombre en singular o en plural que estuvieran presentes de alguna manera dentro de todo lo que fue el crimen de Edwin Arrieta. Yo, como digo, tiro un poco más por la teoría de las chicas del país de Oriente Medio. Ahora, su testimonio pues va a ser difícil o no. El programa de Antena 3 de Sonsoles consiguió entrevistar a una de ellas pero ya no sé hasta qué punto bueno, pues estarían dispuestas a declarar en un juicio. En cualquier caso creo que era algo que tenía claro la defensa española creo que era algo que sabían los padres y seguramente una de las primeras bazas que contó Daniel Sancho tanto a su familia como a la defensa que le ha venido representando desde España. Hasta aquí la información podéis incluso dejar en comentarios porque seguramente me haya dejado a más gente en el camino pero yo creo que entre las personas un poco que he nombrado se encontraría este testimonio clave que siendo un poco realistas bueno pues se daría de una determinada de una determinada manera. Nada más gracias por el seguimiento y por estar ahí.